Estas, el mantenimiento del peso normal, la realización de actividad física periódica y una dieta sana pueden reducir el riesgo de diabetes. Luego de conocer del Día Mundial de la Salud, hablando justamente de hacer ejercicios, que es una buena forma de prevenir las enfermedades, principalmente la diabetes. Entonces, vámonos justamente con Betsy Arias, quien nos trae un entrenamiento, veamos qué es lo que nos traen esta semana, ahora. Hola a todos, hoy en el Tits Bigness tenemos un invitado muy especial, Marcos Rodríguez, nominado a los premios Soberano como bailarín clásico y coreógrafo. Bienvenido Marcos. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿para ti te tomó por sorpresa esta nominación? La verdad sí, porque después que he regresado de fuera del país, es la primera vez que los premios Soberano me toman en cuenta y la verdad que sí, me tomó muy de sorpresa. Guau, pero no solamente una nominación, sino dos por tu papel desempeñado en la novena gala de danza mundial. Cuéntame, ¿para ti fue difícil llevar ambos roles como bailarín, coreógrafo? Bueno, esta gala se realizó y nosotros participamos con una pieza que se llama Preciso Momento, que fue estrenada en el noveno festival de danza de Cali, en Colombia. Y la interpreté con mi compañera Jennifer Ulloa y en representación del Ballet Nacional Dominicano y de la República Dominicana. La verdad no fue tan difícil porque ya lo habíamos hecho, pero fue un gran desempeño porque estábamos representando a la República Dominicana delante de otros países en la gala. ¿Y cuándo tú te diste cuenta, yo quiero ser bailarín, o que el baile era lo todo? Mira, la verdad es que fue algo sin darme cuenta, porque todo empezó en reuniones familiares, con los primos, con las primas, luego con los amigos, y luego de repente estaba en una escuela de danza, en un salón de danza tomando clases. Luego me fui a España a hacer una licenciatura y un máster en artes escénicas. Y fue algo como que, la verdad yo no me lo esperaba porque yo soy una persona con una personalidad introvertida y nunca me imaginé terminar en las artes escénicas. ¡Wow! Felicidades entonces. ¿Y qué tú haces para mantener ese six-pack? Porque yo quiero que ustedes sepan que detrás de toda esta cobertura hay un cuerpazo que no solamente se mantiene con ballet clásico, ¿o sí? Bueno, yo la verdad hago diferentes cosas. Me entreno en ballet clásico, que es la rutina que tiene cualquier bailarín profesional, pero también voy al gimnasio, también hago natación, y mis proyectos personales también son cosas que requieren de mucho entrenamiento físico y la utilización del cuerpo. Entonces, la verdad es que hago cosas, diferentes cosas para estar en juego. Eres muy activo en general. ¿Y cuáles son tus planes a futuro, Marcos? Bueno, gracias a Dios ahora mismo tengo unos planes de ir a Colombia a hacer una coreografía para la Fundación Ballet Capital. Esta invitación es gracias a unos amigos que tenemos en Colombia porque tenemos ya una relación cultural entre la República Dominicana y Colombia. Y bueno, seguí con mis proyectos personales de coreografía y de bailar en diferentes espectáculos, si Dios quiera. Y si una persona quisiera bailar contigo por primera vez, ¿qué tú le enseñarías? Bueno, primero a sentir. Porque yo pienso que el baile no es solamente movimiento, no es solamente, qué sé yo, agarrar la pareja y hacer una forma. Lo primero que hay que hacer para bailar es sentir, querer bailar, querer cuando escuchas la música, querer moverte. O sea, es algo, un sentimiento. Entonces yo creo que sentir es lo primero. Bueno, yo quiero que tú me hagas una demostración de eso. Bueno, yo quiero que la gente esté más en contacto contigo, que te desee mucha suerte en esta nominación. Así que danos tus contactos y redes sociales para mantenernos así bien de cerca con esta trayectoria tuya que se ve muy interesante y muy prometedora. Así es, bueno, si quieren conocerme un poquito más, pueden entrar a las páginas de Facebook, que se llama Marcos Rodríguez Oficial, y en Instagram, arroba Marcos Rodríguez Oficial, 000. Bueno, pues muchísimas gracias Marcos por venir y muchísimas gracias a la Academia S&T Academy por permitirnos utilizar sus espacios. Seguimos con más de ti. Marcos Rodríguez Oficial 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 Marcos Rodríguez Oficial